¡Larga vida al rey de Esparta! ¡El Eleu! ¡El Eleu! Gracias a Hermes. Por fin estás aquí, Leónidas. Los enemigos de Esparta no dejan de hostigarnos y la situación se complica día tras día. No tuve más remedio que enviar un emisario en tu busca. Hiciste bien, Candaules. El rey de los espartanos siempre debe estar al lado de sus guerreros. Ahora, tranquilízate y cuéntame qué ha ocurrido. Como sabes, hace semanas que un grupo de rebeldes se levantó en armas contra Esparta. Vendieron emboscadas y asesinaron a nuestros guerreros. Quemaron aldeas y doblados. Y desafiaron el poder de los espartanos. Poco a poco, las revueltas se han ido extendiendo por el Valle de Elos. Los saqueos indiscriminados se suceden. Me temo que todas las aldeas han sido ya ocupadas por los rebeldes. Si no actuamos con rapidez y firmeza, toda la región se sublevará contra Esparta. Mi padre tenía razón. Él vaticinó que tarde o temprano ocurriría esto. Pero no te preocupes, Candaules. Los rebeldes se arrepentirán de haber desafiado al pueblo espartano. Esas son las palabras que esperaba escuchar de tus labios. En el Valle hay cinco aldeas que han caído en manos rebeldes. Si las liberamos, encontraremos guerreros leales dispuestos a unirse a ti cuando hayas acabado con el último enemigo. No tenemos tiempo que perder. ¡En marcha! Que los dioses te protejan, Leónidas. ¡Por Esparta! ¡Por Esparta! Estira de Grecia. Está en nuestras manos. Si es por el bien de Esparta, que así sea. ¡Son rebeldes! ¡A por ellos! Los enemigos se están acercando. A sus órdenes. Nosotros daremos el primer golpe. ¡Rápido, rápido! Voy a dar en el blanco. Nosotros daremos el primer golpe. Puedo darle con los ojos cerrados. ¡Seguid por esta ruta! ¡Espartanos! ¡A por ellos! No escaparás de la muerte. El destino de Grecia está en nuestras manos. Una decisión muy prudente. Solo me importa el bienestar de Elas. ¡Por Esparta! Solo me importa el bienestar de Elas. Partiré de inmediato. ¡Nuestros hombres están en peligro! ¡Hay que ayudarlos! ¡Rápido! Los enemigos se están acercando. Partiré de inmediato. Si es por el bien de Esparta, que así sea. ¡Las revueltas en Cario han sido sofocadas! ¡Volveremos con un escudo o sobre él! ¡Haré que jamás olvides la ira espartana! ¡Una decisión muy prudente! ¡Por Esparta! ¡Una decisión muy prudente! Partiré de inmediato. Solo me importa el bienestar de Elas. ¡Por Esparta! ¡Una decisión muy prudente! ¡Ajá! ¡Otra aldea tomada por los rebeldes! ¡Será su tumba! Partiré de inmediato. ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! ¡Las revueltas en Lernis han sido sofocadas! ¡Uníos a nosotros, valientes espartanos! ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! Partiré de inmediato. ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! Partiré de inmediato. Aquí también debe de haber aliados espartanos. ¡Liberemoslos! Los enemigos se están acercando. ¡Las revueltas en Terio han sido sofocadas! ¡Espartanos, sois libres! ¡Venid con nosotros, valientes guerreros! ¡Los rebeldes esconden caballos al norte! ¡Por Esparta! Una decisión muy prudente. ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! Partiré de inmediato. ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! ¡Por Esparta! ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! ¡No dejéis que pasen! ¡No olvides la ira espartana! ¡Por Esparta! ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! Partiré de inmediato. ¡Un jinete es más fuerte que un guerrero de a pie! ¡Apoderáos de estos caballos! ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! ¡Partiré de inmediato! ¡Nuestro héroe está siendo atacado! ¡Sólo me importa el bienestar de Elas! ¡Partiré de inmediato! ¡Voy a dar en el blanco! ¡Toda mi vida ha estado dedicada a la defensa de Esparta! ¿Cuál es el plan? ¡Seguid por esta ruta! ¡No hay tiempo que perder! ¡Una decisión muy prudente! ¿Necesitas ayuda? ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡A sus órdenes! ¡Rápido, rápido! ¡Pelta está preparado! ¿Cuál es el plan? ¡Nosotros daremos el primer golpe! ¡A sus órdenes! ¡Voy a dar en el blanco! ¡Puedo darle con los ojos cerrados! ¡Rápido, rápido! ¡Nosotros daremos el primer golpe! ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Nosotros daremos el primer golpe! ¡Seguid por esta ruta! ¡Iremos juntos, Leonidas! ¡No hay tiempo que perder! ¡Seguid por esta ruta! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡Seguid por esta ruta! ¡Nosotros daremos el primer golpe! ¡Rápido, rápido! ¡Maldición! ¡Esta aldea está abarrotada de rebeldes! ¡Los enemigos se están acercando! ¡Nuestro héroe está siendo atacado! ¡Beltas está preparado! ¡Las revueltas en Pelenas han sido sofocadas! ¡La victoria está muy cerca! Voy a dar en el blanco ¿Cuál es el plan? ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Seguid por esta ruta! ¡Guerreros de Esparta! ¡A las armas! ¡Atrapadlos! ¡Alarqueadlos! ¡Los enemigos se están acercando! ¡Rápido, rápido! ¡Seguid por esta ruta! ¡Los rebeldes están esperando en la entrada de la aldea! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡Nuestro héroe está siendo atacado! ¡No hay tiempo que perder! ¡A sus órdenes! ¡Atrapadlos! ¡Planqueadlos! ¡Hemos acabado con los enemigos de esas villas! ¡Pero esto es solo el principio! ¡Las revueltas en Kicena han sido sofocadas! ¡Muy bien! ¡Ahora ordena a los hilotas que reparen la acrópolis! ¡Debemos descansar y recuperar fuerzas! ¡Hay una acrópolis cercana! ¡Aunque fue quemada por los rebeldes! ¡Reparémosla! ¡Y preparémonos para la batalla! ¡Esos hilotas podrían ser útiles! ¡Llevo trabajando desde el amanecer! ¡Sólo me importa el bienestar de ellas! ¡A sus órdenes, señor! ¡Inténtalo! ¡Estoy trabajando como una mula! ¡Inténtalo! ¡Como guste! ¡Inténtalo! ¡Como guste! ¡Estoy trabajando como una mula! ¿En qué le puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? ¡Los ciudadanos se mueren de hambre! ¿Tiene trabajo para mí?